Buenas tardes Doña Tula Buenas tardes mija Viejita, ojo con su nieto Que por ahí vi que anda con una mariposa ¿Qué más habrás querido decir esta munea mi vieja? Doña Tula Buenas tardes mija Doña Tula, más pendiente Póngase mosca, pila con su nieto que se va a buzón Carajo, cero y bandó Cuando el río suena es porque piedras trae Hoy ya está pendiente con ese muchacho Vieja llega, con usted quería hablar Tú que tienes que hablar conmigo Va a tirarse la plena Vieja allá en el parque Está su nieto en varilla con un vale Que se va a buzón Ah, sí Voy para allá Por donde ese tipo me salga pollerón Le meto su bastonazo Jason Ariel ¿Qué significa esto? Tantos valores y respeto Que yo te he enseñado a ti Tantas cosas que yo te he indicado a ti en la vida Como te he criado Para que tú me vengas a salir con esto Tú andas con esta florecita Este niño que se le moja la canoa Oye, se le inunda el patio Y tú vas a andar con él Hombre, ¿cómo va a ser? Esta situación me la explicas ya O tenemos problemas Mire señora, a mí me hace favor y me respeto Porque a mí ni se me hunda el patio Ni se me moja la canoa ni nada Yo soy un varón Yo soy un macho ¿Qué le pasa a usted? Usted es lo que tiene que estar en su casa Que es alguien en la tienda Usted no puede venir de esa forma A venirnos a tratar así Usted me tiene que respetar a mí ¿O yo? Así que me respeta Yo soy un macho Viste abuela Todo lo que pasa Váyase para la casa Que yo llego allá ahora ¿O yo? Ay Dios Váyase, váyase Váyase hija ¿Ves? ¿Ves? Váyase Tremenda metida de pata Que hice yo ¿Ves? Y tan varoní Que se ven muchachos La gente si es quismosa Se me cae la cara De la de tu hermana Hermano Discúlpame Discúlpame ¿Sabes? Ya estoy harta Estoy harta De que tu telefona a tu abuela De que yo tenga que esconderme De que yo tenga que hablar Como un hombre No puedo Mi garganta sufre mucho ¿Sabes qué? Terminamos Porque yo soy una princesa Yo no puedo ser un príncipe No me ves la corona Me largo de aquí Mi amor Ay no me ves Venga acá mi vida El varilla humor Tres Tres Gracias por ver el video.